¿Dónde están los niños? No dicen el folleto, niños aceptados Dicen niños aceptados pero no bienvenidos Como la sección de salud y sexualidad de la librería ¿Dónde están Jim? ¿Qué dirigen lo que ponen? ¡Serellín del vagón! Jim, ¿qué carachos haces vestido como The Lash Temple? ¿Por qué subimos a un tren? ¿Ve, ponte una camiseta? ¿Ahora también vas a decirle que vaya a poner mi ropa interior? Ahora vamos a hacer que se siente Con un pedacito de salchichón Rocky, ven Sentadito ahí, sentadito eso ¿Quién quiere comer el salchichón? ¿Quién es el salchichón? Sentadito ahí, quietico ahí El niño buicioso, ¿no? Oiga ¿Eh? Venga Ven 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 para acá Porque te sientas allá solo Súbete ¿No quieres subirte a la cama? ¿No quieres subirte a la cama? No 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 Gracias por ver el video.